Hola, mi nombre es Poncho Balón Y mi objetivo es jugar en la gran final de Alemania ¡Díganme! ¿Qué? ¿Se sienten muy saca de punta, no? Hay nomás echadotes como huevos cocidos ¿Qué? ¿No saben hacer otra cosa? A ver, ¿a qué no pueden hacer esto? ¿Quién es ese orate de remate? Ignóralo, es un balón de la calle ¿Cómo vieron eso? ¡Ahora chequen esto! ¿No quisieras hacer eso, Basqueto? Sí, pero tendríamos que estar allá afuera ¿Tienes alguna idea? A eso estoy, pero pregunten ¡¿Qué esperan, tontos? ¡Son libres! ¿Y acabar como tú? ¿Votando sin rumbo por las calles? Después de tipo... ¡Eso es todo, amigo! ¿Quién nos viene? Vámonos, nos van a agarrar Tienen razón Váyanse sin mí ¿Y a dónde vamos? ¿Cómo a dónde? ¡Alemania! ¡Hay mundial! ¿Y cómo llegamos? ¡Ya verán! Vámonos, nos van a agarrar Vámonos, nos van a agarrar